Haz amigo el favor de no hablarme de ella todavía es muy pronto y la sueño, todavía su amor lo recuerdo Haz amigo el favor de ignorarla delante de mí, ni siquiera pronuncio su nombre, que aún mi alma está hecha girones Que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar, como ello olvida Que soy desconcertado, que no sé dar ni un paso, sigue ya, sigue ya Que tengo el corazón en carne viva, que yo podría morir, que soy sin vida Que nada me interesa, que todo en mí es tristeza, sigue ya, sigue ya Haz amigo el favor de llevarme muy lejos de aquí Donde ella conmigo no estuvo y donde nada recuerda algo suyo Haz amigo el favor, acompáñame a caminar Por lugares lejanos y nuevos, donde nada me invita el recuerdo Que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar, como ello olvida Que soy desconcertado, que soy desconcertado, que no sé dar ni un paso, sin ella Si ella, que tengo el corazón en carne viva, que yo podría morir, que soy sin vida, que nada me interesa Que todo en mí es tristeza, sigue ya, sigue ya Que todo en mí es tristeza, sigue ya Se rollingiza en carne, que soy desconcertado, que yo quiero mucho, no sé終icía y hasta el segundo